Camila, 10 años han pasado desde el cierre de RCTV. Háblanos y cuéntanos cómo fue ese momento, ese instante que te dicen que ya no hay más canal. Uy, fue terrible. Fue un gran velorio, fue una profunda tristeza, fue una impotencia que recuerdo con mucha angustia. Y yo que soy una persona con una esperanza más allá del límite, como que nunca lo creí, no lo creí hasta el último momento. Como que estuve, inclusive ese mismo día, aquel 27 de mayo del año 2007, estuve hasta últimas horas de la noche esperando que el gobierno o que el presidente de la República de Venezuela se arrepintiera y echara para atrás la decisión. Pero no fue así. Llegaron las 12 de la noche, inmediatamente nuestra pantalla se fue a negro y nació una nueva pantalla que vino a ocupar nuestro lugar, el lugar que injustamente nos quitaron. Quedamos más de 3.000 personas sin nuestro trabajo, pero más allá de nuestro trabajo, sin nuestro sueño, sin el lugar donde ejercíamos todos los días lo que amábamos hacer. RCTV es el canal pionero de la televisión en Venezuela. A mí me cuesta mucho hablar de este tema sin ponerme sentimental. ¿Por qué mi vida fue un antes y un después del cierre de RCTV? RCTV, porque también he tenido que ver con mucha tristeza y con mucha impotencia cómo se han desvanecido carreras de compañeros, cómo inclusive ha muerto gente esperando el regreso de RCTV, compañeros espectaculares, productores, que ya no están y que se murieron con la esperanza de volver a ver el canal. Esa noche y ese día, como te decía, marcó mi vida en un antes y un después, porque yo desde chiquita toda la vida quise trabajar en televisión. Y RCTV me ofreció la posibilidad de hacer mis sueños realidad sin ningún tipo de palanca, como le decimos en Venezuela. Yo llegué a ese canal maravilloso con un video que había grabado. Yo trabajaba en un canal del interior de Venezuela, de mi ciudad amada, de Barquisimeto, se llama mi ciudad. Yo siempre la nombro porque me gusta hacerla famosa en el mundo. Y yo llegué con un video de mi trabajo y allí se me dio mi primera oportunidad. Yo tenía 22 años. Era una niña llena de sueños. Y ellos me abrieron sus puertas. Me dieron la posibilidad no solamente de trabajar haciendo lo que me gustaba, sino de hacer el sueño de niña, el sueño de la Camila Niña realidad. Y allí crecí, hice carrera, aprendí. Me trataron siempre con tanto respeto y me enseñaron tanto. De manera que todo lo que yo soy, todo lo que yo aprendí, toda mi primera oportunidad se las debo a ellos. Y nunca lo voy a olvidar. Y ese día, el 27, ese sueño de esa niña que se había hecho realidad y que había trabajado y había vivido y había disfrutado durante 10 años, se desvaneció en un instante. Pero como te digo, la tristeza que produce en mí el cierre no es solamente por mí, por mi vida, sino porque he visto cómo ha afectado la vida de tantos trabajadores, de tantas personas con talento, de tantos compañeros que vieron su vida y su profesión completamente truncada en ese momento. Precisamente hace tres semanas regresa a ese mismo lugar que dejaste hace 10 años. Si tuvieras que describir ese momento en una sola palabra, ¿cuál sería? No, no hay palabras. Lloraría, 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 lloraría. Fue muy emocionante. Fue triste y fue alegre a la vez. Pero sí, te diría una palabra y la palabra es esperanza. Dentro de la tristeza, dentro de la rabia, porque somos seres humanos y también te da rabia que la vida de todos nosotros se haya dividido en un antes y un después. Sentí esperanza, siento esperanza. Como te dije al principio de la entrevista, yo soy una persona profundamente optimista, tengo mucha fe, me sobra la fe. Y creo que nunca en mi vida he perdido la esperanza en nada, ¿no? Bueno, en nada no. En ciertas cosas obviamente sí, pero en este caso en particular, si tuviera que decirte una palabra sería esperanza. ¿Qué crees que hubiese ocurrido contigo si no hubiese encerrado RCTV hace 10 años? No sé, pero estaría trabajando, haciendo lo que amo, en programas en vivo, como me gustaba hacer, programas de concurso que son lo que más me gusta hacer. Cuando yo hago mi trabajo, a mí se me olvida el mundo, se para todo. Yo sencillamente vivo, disfruto, gozo, celebro. Mi trabajo es mi pasión más grande, mi trabajo es mi emoción más grande, mi diversión y mi distracción más grande. Yo creo que yo estuviese haciendo programas de concurso, cantando y bailando, como lo hacía en Aprieta y Gana, un programa que realicé durante 6 años y que me hizo profundamente feliz y que me dio maravillosas lecciones de vida y definitivamente estaría frente a la pantalla, en el lugar que honestamente no hemos debido salir, estaría haciendo televisión. Hablando del programa y hablando de compañeros de trabajo, Winston Balenilla, tu excompañero de programa de televisión, en un video, él dice lo siguiente, siempre serás mi amiga y que la amistad es sagrada. ¿Crees que esos lazos de amistad que ustedes tuvieron en algún momento dado regresarán? Mira, honestamente, la persona que yo conocí antes no es la persona que está hoy. Inclusive en momentos me he llegado a preguntar si la persona que conocí antes realmente era esa persona. En un video que él tiene en Instagram, Winston dice que tú siempre serás mi amiga. Esas fueron sus palabras. Sus palabras fueron, Camila, tú siempre serás mi amiga. que la amistad es sagrada. ¿Crees que esos lazos de amistad de ustedes volverán en algún momento dado de sus vidas? Sagrada, sagrado para mí, lo que es sagrado para mí son los valores. Los valores del respeto, los valores de la humanidad, los valores de la tolerancia, la dignidad. Esas son las cosas que son para mí sagradas. Al igual que Dios. Para mí una amistad, Astrid, siempre debe ir de la mano de los valores. Si no hay comunión en los valores, no puede haber amistad. Y por eso hoy en día no hay amistad, ni puede haber amistad entre Winston y entre mi persona. Porque sus valores y los míos son completamente opuestos. Y definitivamente no puede haber amistad. Todos sabemos que Winston está a favor del gobierno actual, el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué mensaje le envías tú a Winston? Desde un principio sí, me sorprendió, pero como que su apoyo a todas las locuras que han pasado en mi país y a todas las injusticias que han pasado ha ido creciendo. Como que cada vez llega algo peor a mi país y yo digo, no, ahora sí va a decir, ahora sí va a decir, esto no lo apoyo, esto no lo avalo, esto no lo acepto. Y eso no ha ocurrido. Por eso hace poco dije que con él sí perdí las esperanzas. Cada día que ha pasado, especialmente en los últimos dos meses de mi país, las injusticias se han visto a la luz pública. Ha sido terrible. La muerte de los niñitos en la calle, el abuso del poder, la represión inhumana, tanquetas pasándole por encima a muchachos de 16 años, de 17 años, de 18 años. hubiese esperado que él se pronunciara ante eso. Era lo mínimo, era lo justo, era lo apropiado, era lo humano, era lo digno, era lo de una persona que tiene realmente sus valores claros y lamentablemente eso no ha sucedido. Así que ante eso no hay nada que hacer, ante eso sí se pierden las esperanzas. Si tuvieras la oportunidad de hablar con él, ¿qué le dirías? Honestamente yo ya no tengo más nada que decirle. En una oportunidad, en un momento de nuestra relación como amigos, hace años ya, porque esto viene desde hace años, esto no es desde estos dos meses para acá, intenté decirle y se lo dije, tienes que dejar esto, inclusive le dije eso no te representa, hay mucha maldad y no logré nada. Después de haber visto todo lo que esta persona ha apoyado, yo creo que ya no hay más nada que decirle. No sabría qué decirle, la verdad. Venezuela en estos momentos pasa por uno de los peores momentos en su historia. No hay comida, hay gente muriéndose, no tan solo de hambre, sino en las calles por la criminalidad. ¿Qué es lo que más extrañas de tu país? La gente. El venezolano es una persona extraordinaria, sensible, humana, el venezolano es familiar, el venezolano es alegre, es simpático, es extrovertido, es divertido. Yo amo mi gentilicio, yo amo ser venezolana, yo soy hija de inmigrantes, yo soy hija de uruguayos y yo nací en Uruguay y a los dos meses de edad me fui a Venezuela y yo siempre dije yo me quiero casar con un venezolano, yo quiero tener hijas venezolanas, yo quiero vivir en Venezuela mi vida entera porque admiré mucho la forma de ser de los venezolanos y sí creo que ese poder que tenemos los venezolanos y esa fuerza y esa solidaridad va a hacer que poco a poco vayamos saliendo de este drama que hoy vivimos. En todo esto que nosotros hablamos de Venezuela, si tuvieras la oportunidad de entrevistar a Nicolás Maduro, ¿qué le preguntarías? ¿Qué pregunta tan difícil, Dios mío? Más que le preguntaría exactamente por el tema de los hospitales sin medicina, por el tema de la falta de alimento en la calle para la gente, para nuestro pueblo, para el ciudadano, le preguntaría ¿por qué? ¿por qué siendo un país con tanta riqueza, por qué siendo un país con tanta capacidad, por qué llegamos hasta ese punto? Miles de venezolanos se levantan hoy día, se levantan con fuerza, con esas ganas de luchar, tanto dentro de Venezuela como afuera de Venezuela y tú representas y eres como la voz de Venezuela también en el extranjero, ¿qué mensaje le das a todos esos venezolanos que cada día se levantan a luchar? mi mensaje es un mensaje de trabajo, de esfuerzo, de dedicación, de nunca parar de soñar, de nunca dejar de intentar, porque los sueños siempre se hacen realidad y también mi mensaje hoy en día que en Venezuela vivimos momentos de tanta rabia, de tanta ira, de tanta desesperación, de tanta desilusión, mi mensaje siempre será un mensaje de paz, de tolerancia, de reconciliación. Yo creo que hay personas hoy en día que en algún momento pagarán por esta injusticia, pagarán con todo el peso de la ley, pero también hay muchas personas en mi país, buenas de corazón, que se han equivocado, que se han equivocado, que han apoyado tal vez a este gobierno ciudadanos, ciudadanos comunes, ciudadanos que han sido engañados y yo creo que en nuestras manos está decirle a esos ciudadanos aquí estamos los venezolanos, podemos reconstruir el país que queremos con valores, con unidad, con amor, con luz, dejando el odio y la oscuridad de lado. Yo creo que nos hace falta más mensajes de paz, de tolerancia, de respeto y eso no se debe nunca confundir con que entonces ahora vamos a olvidar lo que nos hicieron. no, las personas que hicieron daño pagarán, llegarán a la justicia y pagarán por sus crímenes, por las muertes de todos nuestros muchachos, van más de 65 muertos en mi país en estos últimos dos meses y muchos otros de antes, de otras luchas, también víctimas de la inseguridad, en mi país la inseguridad es terrible, todas las personas que tienen la responsabilidad de esas muertes pagarán, pero yo también creo que nosotros los venezolanos, no solamente las personas públicas, no solamente los comunicadores, los venezolanos en general, tenemos el compromiso de unir a nuestra patria, de unir a nuestros hermanos, de abrazarnos, de reconciliarnos, de reencontrarnos y de encontrar los puntos que nos unen con esas personas, repito, que en algún momento se equivocaron y pensaron diferente. Si le fueras a dar un consejo a la Camila de hace 10 años, ¿cuál sería? La Camila de hace 10 años, es la misma Camila de ahorita, pero más vieja. Que no se tome las cosas tan a pecho, que la vida a veces es más simple de lo que creemos, que a veces nos complicamos por tonterías y cuando vamos madurando, yo siempre digo, siempre hablo de mis 40 años porque estos 40 años han significado muchas cosas hermosas para mí, mucho aprendizaje y yo diría eso, yo me diría Camila, no te enrolles tanto, la vida es más simple a veces, hay broncas, o rabietas que podemos dejar a un lado o tal vez no ser tan perfeccionista, yo soy muy perfeccionista y creo que la madurez me ha permitido ver las cosas desde otro punto de vista, un punto de vista tal vez un poco más simple. Te hemos visto llorar y sabemos que el tema de Venezuela te tocó una fibra muy especial, el tema de RCTV también, pero Camila, ¿cuál ha sido el momento más difícil de tu vida? Sí, definitivamente sin duda alguna el momento más difícil de mi vida fue perder a mi hermana Valentina cuando ella tenía 18 años y yo era una niña también de 25 años, ella murió de un día para otro de una trombosis pulmonar y nunca esperamos, era la chiquita de la casa, era la consentida de la casa y a mí me tocó volver a empezar con ese dolor en el alma que no se cura nunca y que no se curará. Perder un hermano es perder un pedazo de ti, siempre lo digo, es perder una parte de tu cuerpo, de tu alma, de tu corazón, yo siempre digo a los 25 años un pedazo de mí murió con ella y un pedazo de mí también nació con una nueva vida, tuve que volver a aprender, tuve que aprender a vivir, aprender a vivir de vuelta, tuve que aprender a sacar fuerzas de mis entrañas, sacar fuerzas para volver a empezar mi vida sin ella, tuve que ser fuerte porque tenía mi papá y mi mamá médicos que se preguntaban una y mil veces por qué, por qué, mi hermano Francisco también y yo era muy joven, yo siempre digo la vida me enseñó en un momento a muy tempranas horas a conocer el dolor, yo no conocía el dolor, pero ver a una parte de ti allí sin vida, sin vida física, ¿no? entender el dolor, vivirlo en carne viva ha sido algo terrible y aleccionador también, me ha tocado volver a empezar desde cero, me ha tocado valorar las cosas hermosas, valorar muchísimo más la familia, ojo, yo a veces digo son esas preguntas sin respuesta, nosotros siempre valoramos, siempre hemos sido una familia muy unida, la familia de mis padres, mi hermano, en el fondo yo ni siquiera sé, uno no sabe como te digo, Astrid, son preguntas sin respuestas, pero nada, tuve que volver a empezar y aquí lo hice y siempre desde la luz, siempre desde el amor, siempre transformar el dolor, yo digo y como soy comunicadora y tengo tanto acceso a tanta gente a través de mis redes sociales, a través de mis canales, a través de las pantallas, de entrevistas como estas, yo siempre digo, cuando uno vive un momento duro en la vida, hay dos formas de responder, no hay 10, no hay 15, las personas que creen que hay 5, 6, 7, 10, yo creo, humildemente, que se equivocan porque son esas personas que viven a medias, que se dan el permiso para arrastrar una pena y un dolor y una tragedia durante muchísimos años, ojo, esto no significa que uno no viva con esa cicatriz, yo tengo esa cicatriz y ese dolor que como te dije al principio, nunca se va, pero hay dos formas de afrontar los dolores, uno es a través de la luz y otro es a través de la oscuridad, el amor o la rabia, entonces, yo siempre voy a intentar obviamente lo que esté más lleno de luz, siempre he intentado salir de mis dolores amando, perdonando, intentando ser feliz porque la vida siempre vale la pena, la vida es bonita, no importa cuántas tragedias te hayan pasado, no importa cuánto dolor lleves en el saco allí, no importa cuán pesado haya sido, la vida siempre vale la pena vivirla y vivirla bonito, vivirla amando y como te dije, no arrastrar la pena durante los años, y esto no significa que uno no vaya a recordar esa cicatriz o que uno no la tenga, yo siempre lloro por mi hermana, aquí estamos, aquí está en la sala de mi casa, está ahí atrás en una foto, está en mi cuarto, está en todas partes, hablo todos los días de Valentina, Valentina se llama mi hermana, pero yo creo que uno tiene siempre que buscar la felicidad. Lo importante, Astrid, que yo quiero siempre resaltar en mis entrevistas es que la vida vale la pena vivirla bonito desde la luz, desde la paz, desde la reconciliación, desde el amor, que en los dolores, en las tragedias, en los traumas, en las desilusiones, en las decepciones, en las muertes, en las pérdidas, no nos podemos quedar pegados arrastrando la pena, eso es importantísimo, porque así, cuando pasan estas cosas, muchas personas se ahogan en el dolor y se convierten, por ejemplo, en alcohólicos, en drogadictos, o en personas llenas de rencor y de odio, y eso es terrible, y eso se ve con mucha frecuencia, eso se ve mucho, entonces yo siempre digo que nosotros tenemos la posibilidad de salir adelante, de salir adelante, nuestra actitud cambia el destino de las cosas, lo que va a pasar, hace unos días hablaba con una persona que le debo mucho porque, bueno, ha estado a mi lado muchos años, y esta persona estaba preocupada, estaba preocupada por un tema de salud y yo le decía, lo que va a pasar, va a pasar, no lo podemos cambiar, lo que sí podemos cambiar es nuestra actitud, es la forma en cómo afrontemos ese dolor, es la forma en cómo afrontemos esa pérdida, esa desilusión, esa tristeza, con el tema de Venezuela es lo mismo, con el tema de Venezuela yo siempre digo, sí, nos han hecho mucho daño, nos han matado a nuestra gente, nos han herido en lo más profundo, nos han matado a nuestros hijos, a los muchachos, al futuro, pero, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a convertir en lo que criticamos, nos vamos a convertir en odiadores, en gente llena de oscuridad, en gente maluca, no, no nos podemos convertir en eso, tenemos que atacar el odio con amor y dejar la justicia para Dios que está ahí arriba y para las leyes que llegarán, entiendo que estamos muy desesperados los venezolanos, porque en Venezuela hoy en día no se cumple la ley, eso es una realidad, no se cumple la ley y eso nos ha hecho desesperarnos, pero ante esa desesperación debe prevalecer nuestra conciencia, nuestra conciencia principalmente humana, humana, de Dios, de saber que no nos podemos convertir en lo que criticamos y eso siempre me gusta decirlo y repetirlo y reafirmarlo porque en momentos duros, en momentos de desesperanza y de rabia es muy fácil voltearse y convertirse en eso feo, pero allí es donde tiene que prevalecer nuestra fuerza, ahí es donde tiene que salir la fuerza y yo siempre le digo a la gente, gente amiga con la que he tenido hasta hoy en día los venezolanos estamos muy a, tenemos nuestros sentimientos a flor de piel y siempre le digo, tú vas a misa ¿verdad? los domingos, tú vas a misa, tú hablas con Dios, tú, 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 tú expones todos tus sentimientos hacia, hacia Dios y pides perdón, el perdón de los pecados, ¿cómo no perdonas? Vamos a perdonar a la gente que se ha equivocado, vamos a perdonar a esa gente y vamos a continuar promoviendo lo que queremos recibir, si nosotros queremos recibir respeto tenemos que respetar, si nosotros queremos que sean tolerantes con nosotros tenemos que ser tolerantes con los demás y repito, el tema de la justicia, la justicia llegará, no la podemos tomar nosotros con nuestras propias manos, no podemos, voy con el tema de Valentina, ya hablo mucho, salto de aquí, 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 El tema del bolso de Valentina está hermoso. Sí, muchas gracias, Valentina fue mi segundo diseño, yo tengo dos diseños, comencé hace muy poquito en este recomenzar de mi vida aquí en Estados Unidos y así como me convertí en bloguera desde hace cuatro años, hice toda mi plataforma digital, también hice mi línea de carteras que se llama Camila Canabal como mi nombre y los dos primeros diseños son dedicados a mi mamá que ha sido una mujer emprendedora, una mujer de lucha, de garra, de esfuerzo, de trabajo que también tristemente partió hace tres añitos y que ha dejado un vacío muy grande en mi corazón y ella es la que tiene este diseño, el primero que hice fue con su nombre, se llama Rosario y es de cuero, de flecos, alegre, divertido y muy informal como era ella y el segundo diseño que hice se llama Valentina, este diseño también lo hago en Italia como hago todos los diseños de mi colección y esta cartera tiene algo en particular, cada colección va cambiando de diseño pero las palabras de mi vida y lo que yo considero deben ser las palabras de la vida de la gente en general siempre están impresas allí, que son love, passion, enjoy, laugh, forgive, y love, enjoy, laugh, passion, forgive, me falta una, dream, y sueño, y soñar, ese es amor, ama, disfruta, perdona, que perdonar es tan difícil pero nos hace tanto bien, ríe, sueño, y pasión, son las palabras de mi vida y creo que deben ser las palabras de la vida de todas las personas y yo soy de las mujeres que piensa que las cosas hay que escribirlas, me encanta escribir, amo escribir y pues nada, cuando se me ocurrió hacer Valentina dije voy a escribir en esta cartera los valores y las cosas que yo he aprendido con la muerte de mi hermana y fueron estas cosas ama, perdona, disfruta, sonríe, sueña y pasión. Hemos hablado de todos tus logros, hemos hablado de esos valores que tiene tu cartera Valentina y hay una que me llama la atención que es sueño, ¿cuáles son esos sueños que todavía tiene Camila? Bueno, me faltan muchos, tú sabes que yo siempre digo que por cábala no los digo para que se den, pero me falta volver a la televisión sin duda, yo me reinventé, volví a comenzar, no me quedé parada, yo creo que cuando uno tiene un momento difícil en la vida, uno tiene que continuar moviéndose, no te puedes quedar parada, sufriendo, llorando por lo que ya no tienes y eso fue lo que yo hice, abrí un mundo y una plataforma digital hoy en día que gracias a Dios existe en las redes sociales, entonces abrí esta plataforma Así Love Camila y todo lo que hago en mi mundo como bloguera y mi línea de carteras, pero yo muero por hacer televisión es lo que me gusta más de todo y bueno honestamente el sueño sería volver a la televisión